Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pokemon ReLOD META 17.28453 WASHHISHHUSK ACE Si chicos Estamos en un nuevo video en el cual le enseñara como conseguir a um... marini Si, ese pokemon que es una estrella de mar que se come corsolas Se come corsolas Es que los corsolas luchan por su vida Y no, esa mierda se las chupa si Bueno, yo tambien chupo a otras cosas Me refería a blossoms Me refería al tren demänness pinche pelotudo morboso Así que nada chicos, vamos a buscar a Marini, pero antes vamos a llamar al Neta y a él le vamos a preguntarle ¿Qué vamos a buscar en este video? ¿No es cierto? ¿A quién le hablo? Marini, ya hablas por todas ¿Qué pasó cara de coral, coralino? Quiero que le digan a suscriptores que Pokémon de la séptima generación que mata pinche corzola Vamos a buscar Vamos a buscar al Pokémon que es una estrella de mar bien desalmada mata corzolas, no a una estrella estúpida como vos No mames cabrón Así que nada chicos, pero antes de comenzar revienden de like, voy a dejarle 5 minutos para que dejen like Hay 365 días en un año, hay 12 meses en un año, hay un año en un año Y no puedes dejar un pinche like en un video de 6 minutos Dejo por verlo, ya nos vamos un pinche desalmado, te tengo en cuenta, te tengo en cuenta Bueno chicos, ya nos encontramos en Fortnite, ya nos encontramos en Pokémon Reloaded Lo que vamos a hacer ahora es conseguir esa mierdifericesación de la séptima generación Que rima que no existe Pues si, sale en dos lugares, sale en Isla Sol y también por allá en Chicago, cabrón en Chicago Y en el archipiélago solar, pero como nosotros somos una persona con estilo vamos a ir a buscarlo a Isla Sol En realidad no sale en Isla Sol, sale en la ruta de la derecha No, y donde tiene onda para, onda del mismo lugar En el mismo lugar hasta hace pinche laberinto de agua Pero vamos a ir a buscarlo, ¿no es cierto Rosama? Sí Así que nada chicos, para eso vamos a proceder a volar a la Isla Sol Y una vez estando en Isla Sol lo que tenemos que hacer es venir a la derecha Acá es el mismo lugar donde buscamos al pinche loop disk Que por cierto, sabido, tuvo menos apoyo que la verga Nunca más en mi puta vida busco un loop disk Puto loop disk Lo que tenemos que hacer entonces es nadar aquí Tocamos el trepa, nada, todo chido Y aquí tenemos que meternos abajo del agua Porque aparece justamente abajo del agua Me va a usar un wildmer Sí Así que nada, vamos a proceder a meternos abajo del agua Y como están viendo, estoy abajo del agua Así que nada chicos, aquí lo que tenemos que hacer entonces es utilizar dulce aroma Y con una probabilidad bastante alta No va a salir así que ¡Vamos a buscar! Bueno chicos, ahí como también me acaba de salir el marine Y bueno, ahí lo tienen ¿Qué querés que diga? Que le usa ¡Pum! No, no lo maté Ah bueno, pues sí Es muy fácil de que aparezca Ahora sí me voy de este pinche lugar que me estoy jugando Me llaman por teléfono a lavar Así que nada chicos Voy a proceder a mostrar su forma normal y su forma shiny Bueno chicos Esa es la forma normal del marine Mediani De esa mierda Que se ve súper bonito el diseño La verdad es bastante original Porque básicamente le dieron como Es como que depredador de corzola Y eso le queda muy chido Así que nada Ese es el marine Y ahora vamos con su evolución toxapex Bueno chicos Así es como se ve su evolución toxapex Que este sí me gusta muchísimo El diseño Se ve súper bonito Ahí como están viendo Está la versión shiny del marine Que se ve bastante rosado La verdad Así que nada Vamos a mostrar su evolución Bueno Y ahí como están viendo Está el toxapex shiny Que este está espectacular La verdad Me gusta mucho la combinación de colores Y bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Este video Así que nada chicos Espero que haya gustado este video Pueden dejar un like Pueden comentar Pueden compartir Con más personas Para que sepan Cómo conseguir esa pinche mierda Así que nada chicos Muchas gracias por ver Y ahora vamos a mandarle saludos A toda la gente Que retitió en Twitter Como están viendo Ya me encuentro en mi Twitter ArrobaGustabamucin Y lo que vamos a hacer ahora Es entrar al tweet este Y vamos a ver Quien fue las personas Que retitieron Un saludo para Un saludo para Yauyutu Muciner de corazón Un saludo para Dracito Un saludo para Kevin Montes de Oca Un saludo para Nelson Fabián Un saludo para Leo Acuña Muciner Un saludo para Gassai Kiles Ya Kawaii Uno Que siempre me equivoco Un saludo para Andrés Un saludo para Xaylum Un saludo para Sebastián Y bueno chicos Muchas gracias por ver Espero que te suscribas Porque si no te saco una sonrisa Te saco dos Así que nada chicos Nos vemos En otra Adiós Chau